Ella me llama tarde, me dice ven para acá pa' que me sube Sinfónico de Duerfender, mi alma es terrible Siento ni de los ojos que se han doblado Ella no quiere odio, pero siempre dice que soy su daddy Todos se lo quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo nada Cuando ella me ve se manifiesta Y además dice que en la pan me que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada Cuando ella me ve se manifiesta Y además dice que es la pan me que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Me están pidiendo fuego nada más y yo fuego lleto Y mami vengase conmigo que llegó otro rombo Y sin piquete voy pa' encima devorando la cocina Ella no hay quien le gane conmigo es que va pa' encima Suburía es un terremoto, yo por encima al aire floto Está activa, se lo noto y yo le voy a besar Este mami, ella está tu papi Sin papel y lami, yo falto por chasis Ande la disco por ahí sola caminando Hay un par de puercos que se le pasan tirando Pero si se lo me manda a visitar el fango Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo Ven para acá que a la fuga vamos a irme Vacila conmigo desde que nos conocimos Tú sabes por qué mi socio Ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta y además Y se hace cala pa' mí que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta y además Y se hace cala pa' mí que se pone fresca Y yo me pongo matador, abusador Hay que, hay que, hay que darme la disco Mi lady mima y mima tiene nariz Con wind demanda, ese banquito por el risco Sin frenos, canta pa' que cruce, lo esparrachamos Bato, la nena bonita que en la cama me toma Y no se deja, que son de calle y no pendeja Loco, no te pongas ruto que vamos a tomar las cejas Se vuelve contigo cada vez que me la llevo, cada vez que me la llevo Ya se vive el marianteo de estar contigo mami Es un placer, así que dime que es lo que vamos a hacer Quiero sentir tu cuerpo bailando lento Cépate me encima chula y déjame contento Es que arrodilla, te ves bien guía Mi mente pa' tía, no hay maquilla Está dando vueltas, quiero sentir el cabrón Me llama yo a las noches porque soy el mejor Ella me llama tarde, me dice ven pa' acá pa' que me sobe Sinfónico Edu Alferte Que la disco es terrible, siempre pide los shows que sean dobles Muy buen cima, Doctor Yo Ella no quiere obvio Pero siempre dice que soy su daddy No se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo na' ma' Cuando ella me ve se manifiesta Y además me dice así que la fama es que se pone fre Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo na' ma' Cuando ella me ve se manifiesta y además me dice así que la fama es que se pone fre Y yo me pongo matador, abusador Y yo me pongo matador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo na' ma' Y yo me pongo matador, abusador Sinfónico, Eduard Fender, yo mi corche, OK. Moe Studio, el Dristin, Barbosa, Olay. Full Records, pa' que sepa, Jordi, tú sabes. Oye, ya tú sabes, con mucha humildad, pa' la gente de Puerto Rico y Latinoamérica. Real G for Life, Valencia Productions, OK. Ey, yo, Dr. Joe, conmigo seguí yo, pero al final le gané. Me llama todos los días, pa' que fuerte yo le dé. Conmigo seguí yo, pero al final le gané. Me llama todos los días, pa' que fuerte yo le dé. Jory Ñengo Flow, matando la lira.